Dixie Malasombra La muy arpiaba contando que la reina de la oscuridad ha vuelto la esencia de la Zod ¿Cómo podríamos recuperarla? La materia prima está formada por los cuatro elementos de la creación La tierra, el fuego, el agua y el aire ¡Ayudadme! Es Dixie Dixie Malasombra Nigreda lamenta todo el daño que os ha podido causar en el pasado y por eso quiere pediros perdones Zombie bonito, sal fuera Sabemos que estás ahí Ya ni siquiera te reconozco, Dixie Malasombra En una guerra abierta entre los mortales y los muertos vivientes ¿De qué lado se pondrá Dixie? Dixie Malasombra Dixie Malasombra Dixie Malasombra Dixie Malasombra